Contigo en la distancia estoy El Centro de Cultura Digital y La Colmena te invitan a participar en las convocatorias que preparamos para ti Creación con algoritmos Memes críticos Aventuras cortas de juegos de rol y microjuegos de mesa Herramientas para la creación de experiencias inmersivas Publicación de artículos en la revista 404 Consulta las bases en centroculturadigital.mx Tienes hasta el 21 de abril Gobierno de México